Muy buenas tardes, amables televidentes, buenas tardes, Veloz, a Roberto, que aunque no lo tenemos conectado ahora, entendemos que en un rato lo vamos a tener vía internet. El tema que vamos a compartir con ustedes hoy es el pulpo, pero antes de eso queremos felicitar, a propósito de las pasadas elecciones del Colegio de Abogados, especialmente de la seccional Duarte, a Ridiani Rodríguez, que fue reelecto como el presidente a nivel de esta regional del Colegio de Abogados. También queremos por aquí saludar a nuestro amigo, hermano y compadre de Sacramento, José Manuel Figueroa García, que está en este momento, pues, conectado con nosotros. El pulpo. ¿Quién es el pulpo? Bueno, todos sabemos que el pulpo es un animal marino, conformado por ocho tentáculos, dos ojos y una cabeza. Regularmente solamente nos fijamos en los tentáculos del pulpo, porque son muy dados a ser sigilosos. Esto sucede con lo que está sucediendo ahora en nuestro país a propósito del proceso judicial denominado antipulpo. Vemos 11 encartados que entendemos que esos son los brazos ejecutores de la cabeza de ese pulpo, que todavía no sabemos quién es. Ya antes de ayer, ayer, precisamente, a nueve de esos encartados, como se dice de manera actual, moderna, en vez de decirle imputado, pues, le dictaron medidas de coerción de tres meses de prisión preventiva, a ocho de ellos, a dos le prisión domiciliaria con grilletes y a uno visita periódica. Pero todavía no sabemos quién es la cabeza que dirige esos tentáculos, porque lo que estamos viendo, lamentablemente, es lo que se da de manera cíclica cada vez que pasa o termina un gobierno. Recordemos el caso de Jorge Blanco, también el caso en el gobierno de Hipólito Mejía, en el 2004. Vimos también en el caso de Leónel Fernández, que una vez fue a la Procuraduría y se armó un reperpero. Eso fue en el año 2001. Y así hemos visto, como ahora, una serie de acciones que al final, lamentablemente, según lo que hemos visto históricamente, los resultados no son los que la sociedad espera. Esperamos que en esta ocasión, porque contamos con dos damas de nuestro país, la Procuradora Germán, Miriam Germán, y la Fiscal o Procuradora Especial Jenny Berenice. Entendemos que ellas dos tienen los ovarios bien puestos para darle a este proceso un final que vaya acorde con las expectativas que el pueblo dominicano ha forjado en este proceso. No queremos más circos, no queremos medidas de coerción para luego venir, que lo soltaron y le variaron la medida de coerción y al final eso se va disolviendo en el tiempo. Queremos una justicia que funcione. Queremos que esos recursos que fueron malversados, según la Procuraduría, se le devuelvan al erario público. Da pena que en el caso de uno de los los encartados, inclusive hasta un obispo mandó una carta como una especie de certificación moral para que el juez Vargas lo tomase en cuenta al momento de dictar su sentencia. El juez Vargas, en una de sus intervenciones, le hizo una pregunta a uno de los encartados, específicamente al expresidente del Fomper, cuando le preguntó que si él, el juez Vargas, solicitaba en algún momento una ayuda a través de una fundación que él tuviese, que no la tiene tampoco, lo hizo de manera hipotética, si él le daba esos millones que él le entregó a una de las hermanas del expresidente Danilo Medina y el encartado, el expresidente del Fomper dijo que sí, que él también se lo daba. Entonces, el señor juez, el señor Vargas, le dice, pero recuerde que yo soy Vargas, no Medina. O sea, un mensaje directo a un entramado que se fue forjando de manera irresponsable una red de lavado de activos, según la Procuraduría, que dio al traste con el manejo de casi siete mil millones de pesos por una sola persona. El único título que esta persona tiene es que era o es el mano del expresidente Danilo Medina. Mientras la sociedad dominicana no tenga una respuesta contundente, claro, manteniendo el debido proceso, porque vivimos en un estado de derecho, eso lo entendemos. Ahora bien, que las consecuencias penales se puedan ver de manera tangible, que esos recursos, no solamente a esas personas que cometen ilícitos penales en la administración pública, sean debidamente encauzados, condenados, pero que también devuelvan los recursos que se han robado del erario público. Nosotros hemos dado seguimiento a ese proceso y desde aquí damos nuestro apoyo moral a la Procuraduría General de la República y a cada uno de esos fiscales que han de manera heroica llevado este proceso hasta este punto. Claro está, entendemos que ese no es la cabeza del pulpo que está ahí enjuiciándose. Esos son parte de los tentáculos de ese pulpo que todavía no se le ven los ojos ni se le ve el rostro. Creemos que en los próximos días, como así lo ha dicho Jenny Berenice, se van a procesar otros tantos que están dentro de ese llamado que va a hacer la Procuraduría General de la República y que en su momento la sociedad, el pueblo dominicano va a saber quiénes son. Un aplauso a la Procuraduría General de la República, nuestro respeto y apoyo moral a Jenny Berenice. Muchas gracias y hasta la próxima.